Si dificultad para pagar tu cuota tienes, consultar por facilidades debes. ¡Chicho, págame! Ay, doña Tuca, ¿hasta cuándo corregirá tanta límite? Estoy cansado ya. ¿Cuándo va a entender el significado de algún día? ¿Susanita? ¡Págame! ¿Qué cosa? ¡Mis 12 de límite! Ya, ya, también. ¡Págame en el índate! Te va a pagar, te va a pagar ya, te va a pagar. ¿Cuánto es? 280 soles. Perfecto, excedente. Toma. ¡Ay, qué! ¿Qué es esto? El pago mínimo, como la tarjeta de crédito. Tengo que ser responsable y te voy a pagar a ti y al banco para poder pagar todo lo que tengo que pagar. El pago mínimo lo hago al banco hace uf, meses. ¡Uy! ¿Cómo se te ocurre hacer el pago mínimo? ¡Qué chicho eres! Pero vamos a hablar con alguien que sí sabe. ¡Susanita! ¿Está Bruno? ¡Uy, qué penita! ¡Chaucito! ¡Mi parajo! Hola, Chicho, ¿qué pasó? ¡Que Chicho sigue siendo Chicho y ya no puedo más! ¡Cómo lo deschichamos! ¡No, no, no! ¡No me deschiche, por favor, no! No entiendo. Cuéntale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le estoy pagando al banco y a Susanita? ¿Estás bien? ¡No, no está bien! ¡Está haciendo el pago mínimo todos los meses! ¡Qué chicho eres! ¿Por qué? Chicho, el pago mínimo en la tarjeta de crédito es la cantidad mínima que se debe pagar para estar al día con el banco. Perfecto, estar al día con el banco. Muchas gracias. ¡Adiós, Chicho! ¡Ven por acá! Y eso solamente se debería hacer en caso de emergencia. ¡Chicho reacciona! ¡Gabriel, ayúdame! ¡Chicho reacciona! Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Que si solo pagas el mínimo, eso te va a llevar a un ciclo de deuda prolongado y costoso porque se acumulan los intereses. ¿Ah, sí? ¡Sí! Y si lo haces, frecuentemente puede afectar tu historial crediticio. ¿No, Bruno? ¿No? Si, díselo bien. Bruno, no. Carito, Bruno, Bruno. Escuché carísimo. Pero ya imaginemos que un mes, así, por casualidades de la vida, no me alcanza por ningún motivo para pagar mi cuota mensual y tengo que pagar el mínimo. Bueno, eso lo puedes hacer una sola vez como salvavidas, pero no lo puedes hacer de manera recurrente. ¿Recurqué? ¡Repetidamente! Ah, ¿y por qué? Porque al pagar el mínimo solamente estarías pagando una parte de la deuda y generarías muchos más intereses. Y tu deuda empezaría a crecer y crecerás a convertirse en una bola de nieve. ¡Pero la nieve es linda! Chicho, si se te complica pagar la cuota mensual, el banco te puede ayudar. ¿A mí? ¿A Chicho? Consulto con el banco a ver si aplicas alguna facilidad de pago. ¿En serio? Sí, el banco siempre va a ayudar a las personas que quieren pagar y estar al día. Bueno, si el banco te da esas facilidades, será motivo para ir al banco, pues, ¿no? ¡Oh, si imaginan qué hubiera pasado si Chicho no sabía de los riesgos de pagar reiteradamente! ¿Reite qué? ¡Refetidamente el mínimo de la cuota de la tarjeta de crédito! ¡Ay, que huele así! ¡Qué rico huele! ¡Ja, ja! ¿Sabes qué huele? Huele a mi perfume. ¡Ay, ¿y ese relojazo? ¿Has visto? Mi nuevo Roblex. ¡Ay, Chicho! ¡Estás tan plata! No, estoy pagando todo con mi tarjeta de crédito, man. ¡Ya está! ¡Oh, sí! ¿Cómo la vas a pagar, ah? Tranquila, estoy pagando todos los meses puntualmente. ¡Ay, ¿cómo? Pagando el mínimo, obvio. Es más, soy tan buen pagador que el banco me ha aumentado mi línea de crédito. Mira, mira, muerte de envidia, muerte de envidia. ¡Oh, my phone 15! My phone 19, ubícate, hola. ¡Ay, oíste, a ver, a ver! ¡Chicho, Chicho! ¡Esa no es tu línea de crédito! ¿Cómo que no es, man? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es tu deuda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que es mi deuda? ¡No, no! Si esa es mi deuda, voy a terminar de pagarla cuando tenga la edad de doña Antuca. Hubiera sido horrible. Susanita, ¿a ti te gusta Bruno? ¡Ay, horrible, horrible! No le gusta, amigo. Me encanta. Chicho, qué bueno que ya tengas claro que tienes que evitar pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito. Chicho, ¿cuándo cambiarás? ¡Ay! ¡Ay, me entró una basurita del ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por favor, me ayudas? ¿Me soplas? Pero ven, acércate. No seas tímido, Bruno. ¿Bruno? ¿Bruno? ¿Bruno?